Muy buenas noches, mi nombre es Fernanda Escobedo, nos encontramos en las instalaciones de Diario Cambio y me encuentro acompañada de la señora Rocío Macías, que nos viene a platicar un caso bastante cruel y lamentable en donde la víctima es su pequeña hija, actualmente tiene ocho años de edad. Sin embargo, su historia es bastante cruel y es por ello que se encuentra con nosotros la señora Rocío para que nos pudiera platicar. Rocío, buenas noches. Pues si nos pudiera comentar el motivo por el cual nos encontramos aquí. Sí, claro que sí, muchas gracias por abrirnos el espacio para dar voz a Luna Sofía, mi hija de ocho años, quien fue víctima de violencia sexual por parte de su progenitor cuando ella tenía tres años. Les comento que ha sido un proceso largo, donde al final de cuentas mi hija no ha sido escuchada como se debe y finalmente mi hija está en manos de su agresor. Hoy, durmiendo bajo el mismo techo de quien la lastimó, de quien ha vulnerado tanto su infancia. Y es por eso que vengo aquí el día de hoy y agradezco, porque lejos de defenderme o de defender otro punto de vista, vengo a decir que por favor se escuche con un especialista, un perito experto, que no sea corrupto, que no sea vendido, que escuche a mi hija y le hagan las pruebas con protocolo que necesitan una niña de su edad. Rocío, pues si nos pudiera platicar el motivo por el cual su hija Luna Sofía se encuentra con su padre. Sabemos que este sujeto se la llevó a la fuerza de su vivienda. La niña prácticamente toda su vida ha vivido como usted. Si nos pudiera platicar. Es correcto. Bueno, casi toda su vida, a excepción de dos meses, dos semanas, que su papá me la quitó en el año 2017, donde me golpeó, donde me ofendió, donde la mamá de él estaba presente y no fue capaz de decirte detente. Tuvo a mi hija encerrada, el señor desde ahí ejerciendo violencia de todos los tipos. Tengo pruebas, videograbaciones de él donde me está diciendo, estás loca, estás loca. Siempre ha manejado ese tipo de violencia hacia mí y en general hacia muchas mujeres, porque él tiene un odio irracional a varios sectores de la población, pero en específico a la mujer. Y te digo varios sectores porque también es una persona que se burla de los homosexuales, que se burla de las personas con diferente color de piel, que se burla de las personas con diferentes creencias religiosas. Entonces, me quita a mi hija con lujo de violencia. No la puedo ver hasta dos meses, dos semanas después, que por medio de un juicio logró recuperarla. Llegamos a un acuerdo donde ella tenía los sábados y domingos llevándola a la escuela el día lunes. Y lamentablemente fue en este trayecto donde pasó lo peor para mi hija, donde fue agredida por parte de quien más debía protegerla. Lamentablemente nosotras iniciamos una carpeta de investigación, la cual fue archivada, la cual no se le ha escuchado a mi hija como debe de ser, no se le ha puesto la atención necesaria. ¿Y qué pasó aquí? Que el señor mete una solicitud donde pide que se le dé la patria potestad y la guardia y custodia de mi hija. Afortunadamente, lo de la patria potestad no continuó. Así que esta es una de las primeras mentiras que anda circulando que quiero tirar. Que él dice que su intención nunca fue quedarse con mi hija, cuando desde inicio su juicio fue por pérdida de patria potestad. Entre muchas que andan circulando, que lamentablemente a veces es inevitable enterarse, porque como yo les digo, estoy enfocada en que va a salir la verdad, estoy enfocada en que fiscalía va a hacer su trabajo, estoy enfocada en ver por mi hija como lo he hecho todos estos años. Y esta persona se ha dedicado a perseguirnos. Bueno, diría a mí, porque de mi hija ni siquiera se ha hecho cargo. Y no solamente en cinco años, todo el tiempo, desde que yo estaba embarazada, me he hecho a cargo al 100% de los gastos. Usted ha absorbido todos los gastos. Sí, todos los gastos. Mis papás incluso nos ayudaron con el tema de los gastos del parto. Y hasta la fecha, pues son nuestros respaldos y son nuestro apoyo de mi hija y mía. Y aquí vamos, él mete, primera mentira, que mete solamente para convivir con ella, que nunca fue su intención quitarmela. Y está una solicitud de él donde me está pidiendo la pérdida de la patria potestad. Aquí le otorgan al señor convivencias en el SECOFAM, Centro de Convivencia Familiar, donde es todo un protocolo entrar, donde tienes que dar un tarjetón especial que te dan, tu credencial, registrarte en un libro, a dónde vas, a qué vas, con quién vas, por qué vas, cuántos niños llevas, a qué hora entras, a qué hora sales. Y pues el señor metía su carro, como si fuera su casa. Y llegaba dos horas antes con las psicólogas, o más bien practicantes en psicología, porque no se le puede llamar psicólogo a alguien que aún no tiene su cédula. También se quedaba dos horas más, dos horas y media, adentro, también hay evidencia de eso, platicando con los psicólogos. La institución no está para atender a un violentador, está para atender a los niños, pero al señor siempre se le dio toda la atención. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y ya había usted interpuesto la denuncia? Ya estaba. Nosotros interpusimos la denuncia desde el año 2019, años desde los cuales mi hija ha pasado por tratamientos terapéuticos, años en los que mi hija lamentablemente ha pasado discriminación por ella, de su boca, expresarle a sus compañeritas de la escuela, no te dejes tocar por tu papá porque duele el corazón, porque siento horrible que a mí me pasara eso. La mamá en específico de una de sus mejores amiguitas la sacó del colegio, la sacó de las clases que compartían en la tarde y mi hija, pues es discriminación, mi hija lloraba y decía, mamá, ¿por qué mi amiguita ya no viene a la escuela? Ha pasado, en su escuela están enterados por actitudes que lamentablemente ha presentado mi hija y vaya, por medio del SECOFAM nos hacen unas supuestas pruebas psicológicas. Empezaré con las de mi hija, donde dicen que mi hija tiene alineación parental y maltrato psicológico por mi parte. Esto a percepción de la psicóloga. Y una psicóloga no está para dar percepciones personales, una psicóloga está para estudiar el comportamiento científico, humano, con evidencia científica. En estas supuestas pruebas que le hicieron a mi hija, no hay protocolo, no hay grabación como se debe de ser, no hay transcripción de la entrevista como se debe de hacer. Prácticamente a una niña violentada, a sus cuatro años que le hicieron esta prueba, la ponen a dibujar la persona bajo la lluvia. Eso no es una prueba para dictaminar si un niño fue abusado o no. Y a mí me hacen una entrevista donde incluso yo le comparto a la psicóloga que se llama Guadalupe Reyes, que estaba preocupada por la situación que estaba viviendo mi hija, y una de sus respuestas que se me quedó muy grabada y que me causan mucha impotencia fue, señora, ¿sabía usted que en países como en África el abuso es algo normal? Y los niños no crecen con miedo, es usted la que le está metiendo miedo a su hija. Porque en África nunca se enteran de que son violentados, a menos que alguien llegue a salir y se dé cuenta de que estuvo viviendo esas situaciones cuando dicen, estuve pasando por esto. La que tiene miedo es usted. Claro que tengo miedo, si yo sé que no está bien que un adulto, que un padre, toque de esa manera a su hija. Obviamente él llevaba a mi hija y le decía, vamos a jugar, están los búhos. Bueno, todo lo que decía mi hija que no lo puedo expresar aquí porque quiero que quede sentado ante las autoridades, ante fiscalía y que no quede una vez más, como dicen de mi dicho. Porque esta psicóloga, después de que yo le pedí ayuda y después de que hablé con ella, su reportaje, su reporte, su percepción de su entrevista fue que yo estoy mal, prácticamente conclusión y como se me ha venido manejando, que estoy loca. Si estoy loca por creerle a mi hija, si estoy loca por ser la única persona que le ha creído todo este tiempo, entonces sí, sí estoy loca. Y soy una loca que no se olvida que su hija come, que su hija viste, que su hija tiene derecho a la educación, a la salud, a la diversión. Soy una loca que ha estado en todos los momentos con su hija. Soy una loca que se para todas las mañanas para llevarla al colegio, para trabajar, para comprarle sus cosas, para que llegue Santa Claus a la casa, para darle vacaciones, para festejarle sus cumpleaños. Soy la loca que cuando mi hija está triste estoy ahí, junto a ella, abrazándola. Soy la loca que le dedica tardes en el parque. Soy la loca que se desvela haciéndole sus disfraces para la escuela. Soy la loca que maneja todas las tardes cansada para llevarla a sus clases de gimnasia y de quitación. Soy la loca que se dé el tiempo para llevarla a tratamientos médicos, que le da el tiempo para llevarla a tratamiento de su dentista y un tratamiento terapéutico que lamentablemente mi hija está recibiendo debido a esta situación. Rocío, si nos pudieras comentar, después de que le detectan a la niña esto de alineación parental, tú decides, prefieres mejor llevarla con otro psicólogo, otra opinión. Y es donde ahí te das cuenta que arroja, que fue víctima de abuso sexual. Es uno de los lugares, es uno de los tantos lugares o tantos medios donde mi hija lo ha arrojado. Porque no es solamente uno. Y como te comento, es algo que se va a presentar directamente en fiscalía. Efectivamente, sale la percepción de la psicóloga que mi hija tiene alineación parental. He decidido buscar un aperito certificada, experta en la materia de alineación parental. Le hace una entrevista a mi hija con protocolo, que está grabada, con audios, con videos, y que está transcrita para ver si mi hija tiene alineación parental. Y lo que sale es lo del abuso por parte de su padre. Aquí están las pruebas. Y además también tienes el testimonio de tu hija también, que es otra prueba. Tengo el testimonio de mi hija, tengo testimonios de mi hija, que son muy dolorosos. Es evidencia que te compartí, que tú la acabas de ver y que obviamente no queremos que eso salga. Pero está, ¿no? Entonces, pues yo nada más quiero decir que estoy hablando en nombre de mi hija, que yo no vengo aquí a justificarme ni a justificar a nadie. Y que lo único que estoy pidiendo es que mi hija sea puesta en un lugar seguro, por favor, mientras se hacen las investigaciones necesarias. Soy una mamá que da la vida por su hija. Soy una loca, como me quieren decir, que voy y me paro ante el señor gobernador y ante el señor presidente. Porque yo doy el alma entera por Luna Sofía. Yo no me estoy esquivando atrás de un documento leyéndolo. Yo vengo de frente a contarles nuestra historia. Como mamá vengo de frente a contarles todo lo que hemos vivido y este camino tan largo que lamentablemente nos ha tocado vivir. Hoy mi hija vive y duerme bajo el mismo techo que su agresor. Hoy mi hija no ha sido llevada a la escuela, mucho menos a sus actividades. Después de que te la quitan. Sí, después de que me la quitan el 9 de febrero. El 9 de febrero, respaldándose o escondiéndose atrás de que tienen una orden por parte del juez. Entonces, hay modos. Un padre que ama a su hijo le causa ese trauma de llegar encapuchados, tirar vidrios. Estaba una supuesta psicóloga y no escuchó a mi nena. O sea, eso es un padre que ama. Un padre que la ha violentado en todos los sentidos. Un padre que le causó un trauma, uno de tantos. Que mi hija, ¿hasta qué edad va a recordar eso? ¿Hasta qué edad me pregunto? Eso entre todo lo demás que está. Un padre que nunca ha dado un peso para su alimentación. Que sale diciendo que han sido cinco años dolorosos para él. Y desmintiendo aparte las denuncias. Y desmintiendo las denuncias que digo, agradezco la voz de los medios que son para dar información. Pero al final de cuentas, quien toma las decisiones con las evidencias es fiscalía. No una votación de seguidores o no. Aquí yo digo, qué lástima, porque yo no estoy hablando por mí. Estoy hablando en nombre de mi hija. Y te quiero comentar que muchas de las personas que se han acercado es, Rocío, te vamos a estar apoyando y vamos a estar contigo hasta que esto se resuelva. Porque a mí me pasó lo mismo. Porque a mí me pasó hace 20, hace 30 años cuando yo era chiquita y a mí nadie me creyó. Una chica de 16 años. Rocío, a mí me pasó lo mismo. Yo sí le creo a Luna Sofía. Gracias. Porque estoy aquí para hablar por ella y para pedir que se haga justicia. Cada minuto, cada hora, cada segundo que pasa con su agresor. Es importante. Es importante, por favor, que fiscalía ocupe todos sus medios para que pongan a mi hija en un lugar seguro y puedan hacerle los peritajes adecuados. No en el SECOFAM, con las amigas de este señor. Porque no debe de ser así. Debe de ser algo científico, con evidencia, con protocolo. Tras esta denuncia que hay por lo mismo de que la niña sufrió abuso sexual, también has recibido apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado, principalmente por la Fiscalía de Género. Sí, he recibido, sí me recibieron, empezamos a integrar más las carpetas, lo cual agradezco. Se le han hecho citatorios al señor de que lleve a mi hija, citatorios que, como son invitaciones, pues obviamente no las ha tomado. Pero también yo digo, si tú estás seguro de que no le hiciste nada a tu hija, ¿por qué no la llevas? Señor fiscal, señora fiscal, aquí está la niña, háganle las pruebas necesarias y ya, por favor. Díganle a la señora que, digo, si tanto es de que ya, por favor, déjenos. Claro, claro. Digo, pues aquí llevo a la niña, ¿no? Sí, incluso me llegó por ahí que me estaban mandando a decir que me detengan esto, que le estoy haciendo daño a mi hija. Y no, no me voy a detener, no voy a parar hasta que a mi hija se le haga justicia. No me voy a detener por ella, no me voy a detener por mí. Y de ahora en adelante, no me voy a detener por ninguna persona que se acerque conmigo, porque como te comento han sido muchas y que me han dicho, a mí tampoco me creyeron. No me voy a detener hasta que se haga justicia y hasta que se escuche la voz de Luna Sofía. No me voy a detener. Ok, Rocío, ¿algún llamado que le quisieras hacer a las autoridades? Porque como tú comentaste, cada minuto, cada día que está pasando Luna está con su agresor. No, es importante. Entonces es principal, ¿no?, de que las autoridades agilicen como te las investigaciones. Claro, darle velocidad. O sea, a mí me han recibido, me han atendido y me han comentado que todos son protocolos y que se debe de llevar tiempos. Yo lo entiendo y les he dicho, lo entiendo. Y agradezco, hagan su trabajo. Lo único que yo pido es que pongan a mi hija en un lugar seguro. En lo que se realizan las investigaciones. Mira, mi hija para mí, a pesar de que me llaman loca, mi hija para mí es mi tesoro. Si tuvieras su recámara, el espacio, su casa, el amor, la dedicación y la entrega que tengo para con ella, yo no quiero que mi hija termine en el DIF. Pero si me ponen en una balanza las cosas, como madres, ¿qué harían? Que esté con su agresor, que le lastimó la infancia y la vida de una manera irreversible, que nunca va a olvidar mi hija o que esté en el DIF mientras las autoridades hacen su trabajo. Yo solamente pido eso, por favor, que las autoridades correspondientes, por favor, aceleren esto o si no se puede, por favor, pongan a mi hija en un lugar seguro mientras hacen todas las investigaciones. Yo te voy a dejar aquí algunas de las pruebas que tengo. Como comentamos, las otras son muy fuertes. Tú ya las viste, ya las escuchaste y es mejor... Y por protección de... Es mejor respaldarlas porque efectivamente yo nunca he querido exponer a mi hija, pero las situaciones me han llevado acá. Y si esto no avanza, pues como lo mencioné, no me voy a detener. Hay que seguir hasta que mi hija sea evaluada por un perito profesional en la materia, no en secofam, por psicólogas o cruzantes de la carrera de psicología. Correcto. Rocío, ya por último, algo que le quisieras decir a Luna Sofía. Que, mi amor, te amo mucho. Solamente tú y yo sabemos todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos batallado con esto. Y eres mi vida entera, eres mi motor, mi amor. Y te prometo que aquí voy a estar luchando por ti, mi amor. Te prometo que tienes a tu mamá que te va a cuidar, que da la vida y todo y más por ti, mi amor. Eres lo que más amo y no dejes que nadie te calle, no dejes que nadie te limite, mi amor. Tú eres una niña muy inteligente y vamos a salir juntas de esto, mi amor. Te amo mucho, Sofía. Te amo, hija. Muchísimas gracias, Rocío. Y también, bueno, pues aquí en Diario de Cambio, te agradecemos mucho que estés aquí presente. Digo, más allá de dar a conocer, digo, principalmente que se le haga justicia a tu hija. Sí, es lo que es. Y vamos a estar muy pendientes de este caso. También en Fiscalía. Sí. Vamos a preguntar. Vale, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.